Dios les bendiga si miente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Timoteo 2, 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Me llegan cartas. ¿Cuál es su doctrina, hermano Branham? Usted era bautista. ¿Aún cree en la seguridad eterna? ¿Es usted solo Jesús? ¿Usted da a un bautista a usted? ¿Rocía a usted? Digo esto. Yo tengo una doctrina, la gran doctrina fundamental evangélica de la Biblia. No he llegado a dejar una reunión hasta donde sé con alguna confusión. Siempre he tratado de dejar la reunión con dulzura del Espíritu Santo. No traté de hacer ganar prosélitos. No traté de quitarle los discípulos a nadie. Lo que yo trato de hacer es añadir al pecador a cualquier iglesia a la que él quiera ir. Siempre y cuando él haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, él es mi hermano y ella es mi hermana. Y las doctrinas. Tengo mis propias ideas, pero me las reservo. Y entonces, cuando vengo aquí o a otro lugar, ¿qué tal si escojo lados de una parte o la otra? Sería, yo estaría arrojando toda la influencia que el Señor me ha dado a mí hacia una cierta denominación. Por tanto, yo no tomo lados con ninguno de ellos. Me quedo en los lados de todos. Y trato de juntarlos y decir, nosotros somos hermanos. Nosotros somos hermanos. El Espíritu Santo Quizás no sean palabras de un poeta o de un escritor. Seguro ellos podrían expresar algo mejor que yo. Pero ellos nunca han sabido lo que es sentirse perdido y ser rescatado por un gran amor divino. Yo solo quiero expresar algo que yo. Yo solo quiero expresarte lo que siente mi corazón. Yo solo quiero expresarte lo que siente mi corazón. Yo solo quiero expresar algo que yo. Yo solo quiero expresar algo que siente mi corazón. Fuera de mí, Señor, no existe una razón De vivir y de luchar Si conmigo tú no estás Yo en ti encuentro mi seguridad De conocerte fue simplemente lo mejor Fuera de ti, Señor, no existe una razón De vivir y de luchar Si conmigo tú no estás Yo en ti encuentro mi seguridad Gracias por cuidar de mis hijos Y de mi hogar Son parte de mi vida y con ellos quiero llegar Tú eres mi esperanza Mi aliento cada mañana De ti provienen las fuerzas para luchar Que conocerte fue simplemente lo mejor Fuera de ti, Señor, no existe una razón De vivir y de luchar Si conmigo tú no estás Yo en ti encuentro mi seguridad Que conocerte fue simplemente lo mejor Fuera de ti, Señor, no existe una razón Yo en ti, Señor, no existe una razón De vivir y de luchar Si conmigo tú no estás Yo en ti encuentro mi seguridad Seguridad Yo en ti encuentro mi seguridad Seguridad. Amado hermano y hermana.